Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este acto de presentación del libro de cinco escritoras, cinco lecturas de los dos profesores Jaime Siles y publicado recientemente en la Universidad de Cádiz bajo el sello de Editorial UCA. Creo que es pertinente una breve presentación de los miembros de la mesa que iremos terminando por orden. Daré la palabra a la profesora Nieves Vázquez Recio y directora de la colección Letras Pequeñas, que es decir que este es el primer libro de la colección, como ya nos comentará. Luego intervendrán los profesores José María Maestre y Antonio Serrano Cuetro, que son catedráticos de universidad del Departamento de Filología Clásica de la Universidad de Cádiz. Hablarán del autor de distintas facetas de la obra en sí. Y luego daremos la palabra al autor, el profesor Jaime Siles, que actualmente catedrático de Filología Latina de la Universidad de Valencia y como sí le habla, José María Oliva, director, editor del servicio de publicaciones de la toma de la colección de septiembre del pasado. Bueno, yo primero agradecer la asistencia de los miembros de la mesa, especialmente al profesor Jaime Siles y tal dejo. Y bueno, yo querría además comentar la satisfacción de tenerlo aquí. Es una persona con un currículum enorme y en distintas facetas, tanto de enorme relevancia en el ámbito académico como profesor universitario como investigador y también sus facetas de poeta y editor, ¿no? Como se comentará aquí. Además, creo que no es frecuente en este tipo de actos contar con una persona que es doctora no me causa, si no me equivoco, por la Universidad de Montserrán y bueno, es para nosotros, pero es un honor tenerlo aquí. Bueno, muchas gracias a todos por venir a esta llamada de servicio de publicaciones de la UCA. Para mí, la verdad que es una enorme satisfacción este día que arranca públicamente la colección. Esta colección es un proyecto ilusionante que empezó con el anterior director de servicio de publicaciones y ahora continuamos por el actual, con Pedro Marchena, que me propuso que me inventara, realmente fue así, Pedro Cetera está aquí como testigo, que me inventara una colección. Y eso hice, ¿no? Me inventé una colección que tardó un poquito en arrancar por diferentes vicisitudes, una colección que pretendía ser un poco diferente dentro del sello UCA, en el sentido de, es una colección de bolsillos, pero además una colección que pretende ser ecléctica, que pretende ser viva, que acoge o quiera acoger ensayos, críticas, expedición, incluso bilingües, intentando poner sobre la mesa textos, incluso recapturados del pasado, ¿no? En fin. Pero tuvimos la suerte de encontrarnos con este manuscrito de Jaime Siles, ¿no? Que la verdad es una maravilla, es una maravilla. Yo estoy muy contenta, además, primero porque detrás de ese manuscrito estaba y está Jaime Siles, y porque este manuscrito, además, hablaba, perdónenme que diga, de mujeres. Y cinco escritoras, cinco escrituras, rescata a mujeres trascendentales para la historia de la España contemporánea. En ese sentido, sí, bueno, cuando vean el índice, no voy a hablar mucho porque aquí están mis compañeros, desde María Teresa León, María Zambrano, Ernestina de Chamburcí, Carmen Ponte y Clara Janés. Los nombres ya los dicen todos, ¿no? Son nombres absolutamente imprescindibles, como digo, del pensamiento contemporáneo. Y no me voy a alargar más, simplemente transmitir otra vez mi alegría y mi gratitud al servicio de publicaciones y ahora a los que me acompañan a la mesa. A Pepe Maestre, a Antonio Serrano, al director de servicio de publicaciones y, por supuesto, a nuestro primer autor, Jaime Siles, por estar aquí. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Nieves. Tienes la palabra, profesor Seconi Hernández. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, yo creo que es verdad lo que se acaba de decir de que las mujeres son trascendentales. La buena prueba de ello es la intervención de Nieves, que acabo de entrarle como director del departamento de Federación Clásica, que está en mi departamento, que está en mi departamento. Y mañana ya saben ustedes que la citaremos. La verdad es que fui director del departamento de Federación Clásica, y le tengo un cariño, ella lo sabe, como una hija, lo que es. Y, en fin, enhorabuena por la colección que ha hecho, porque realmente veo ahí lo que hay detrás. A mí se me ha invitado para participar en este acto, y la verdad que me llena de orgullo el poder hacerlo. Me llena de orgullo porque el profesor Benesiles no es un catedrático. Marquen de mi amistad personal, y no vayan a pensar que es un embujamiento, todas las cosas que yo pueda decir. Detrás, Jaime, hay todo, yo diría un monstruo de la latinidad. En el mejor sentido de la palabra, eso utilizaba ya el artillano del alcohol, el monstruo de la latinidad. Es así. Si nosotros nos metiéramos a escudriñar quién fue, cómo empezó, nos tendríamos que se atraer a momentos en los que España, con esa formidable generación de latinistas que tuvo, con Antonio Tobar a la cabeza, en fin, que fueron a Alemania y se formaron, y luego a su vez formaron a otros, ahí tenemos que meter al profesor Jaime Siles. Jaime Siles se formó en Salamanca, pero luego se fue allí, estuvo con Tobar, estuvo con Interna también, y a partir de ahí, si yo les contara el largo itinerario de universidades por las que pasó, que de hecho acabo de ver por ahí, que lo tienen también, hay un resumen muy corto, pero muy elocuente. Es un hombre que se ha formado en el extranjero, que además sabe de mil cosas y eso ha hecho que sus trabajos, cuando uno los ve, los ve que detrás de eso no está solamente el latinista, hay todo un mundo de literatura, hay un mundo de la pintura, hay un mundo, en fin, de mil cosas que yo de esa parte de la creación, como os va a hablar después, voy a tratar de tener. Pero en la parte de los latines, se ocupan de unas cosas realmente complicadas. Cuando tenemos que estudiar todas las lenguas transromanas y todo esto, ahí tenemos los trabajos absolutamente formidables de él, eso está claro. En el mundo de la epigrafía, en un mundo complicado también, con un sinfín de epígrafes que él ha podido ver y hacer lecturas que hasta ese momento habían escapado a Tirios y a Troianos. Y luego, al margen de todo eso, cuando él ya entra en el mundo del renacimiento, en el que entra con la doble condición, la del hombre que sabe latín, pero al mismo tiempo que sabe tradición clásica, porque la crece y esa perspectiva es realmente constante. De ahí hay trabajos de cultura realmente formidables. Y va a llegar hasta el siglo XVIII, ahí en Mayán, la inteligencia, todo esto que nos relaciona a los que trabajamos en esas cosas. Muchas gracias y buenas tardes. Pepe ha trazado muy bien el perfil de filólogo clásico de nuestro invitado. El propio Siles confesó la deuda contraída con su formación en el poema de guita filológica. Lo que debo al latín son muchas cosas, para empezar, mi sensación de lengua. Pero sus perfiles son muchos, y todos ellos convergen en lo que la RAE define como humanista, persona inscribida en letras humanas. No obstante, conviene decir que la RAE se ha quedado corta. Porque en Jaime Siles hay mucho más que mera instrucción o cierta pericia, hay sobre todo excelencia. Y esas letras humanas de modo en un territorio realmente rico. Poeta, traductor de varias lenguas, santán, italiano, francés, portugués, crítico, literario, editor, y como sustento de muchas de estas actividades, también viajero incansable. Desde 1973 viene recibiendo premios y gaberdones por una obra poética señaladamente orgánica, como el Loer, de 1990, por Semáforo. Uno de sus libros, más atractivos, para mí, sin duda, de un deslumbramiento sonriente. Así lo calificó Octavio Paz. El Premio Internacional, Generación del 27, por himnos tardíos, o el Jaime Gil de Birma, por galería de rara antigüedad, entre otros muchos premios y reconocimientos. Buenas tardes, gracias por estar ustedes aquí hoy acompañándome en este flete del nuevo libro. Bueno, para empezar, lo que tiene como memorialista es muy interesante, porque ahí ella misma va, como todo el mundo, que escribe unas memorias, va cayendo en sus propias trampas. Algunas memorias siempre son memorias y olvidos, como decía Francisco Ayala. Y ahí va haciendo, es una parte de memoria y una parte de oído. Pero, en fin, este sueño, esto que era una utopía, cuando empezamos a hablar Miebes y yo, pues al final se ha realizado y está vivo aquí, muy bien editado, le doy muchas gracias a la Dirección de Publicaciones. Hemos corregido bastantes pruebas, siempre con mucho cuidado, porque, claro, habían sido publicados en sitios distintos y la articulación tenía normas, normas de edición distintas que teníamos que unificar. En ese punto de vista fue un proceso, digamos, muy lento y muy costoso, y sobre todo con la minucia y el detalle que nos exigía. Pero, como escritor, me he quedado muy satisfecho como autor de ETE, porque cuando lo he leído he visto que tiene una unidad, que cierra, que aun procediendo de etapas distintas de escritura, sin embargo, se enlazaba y se articulaba muy bien. Y bueno, la satisfacción es esa, ¿no? Hacer llegar a otros lo que a mí me ha producido placer intelectual, que es la obra de estas mujeres en las que he educado tiempo y años de estudio. Así que muchas, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Jaime Siles. Y bueno, para cerrar esta parte inicial de intervenciones protocolarias, pues yo quiero empezar transmitiendo mis más sinceras felicitaciones al autor por la obra que nos trae, a la directora de colección a nivel más que precio. Yo creo que no se podía haber empezado mejor con una colección como se ha empezado esta, y en ese sentido, pues, el Servicio de Publicaciones, ahora Editorial Lucas, pues está muy satisfecha también por haber publicado el libro. Yo no voy a hablar del libro, por muchas razones, se ha hablado ya suficientemente ante el plantel de especialistas, yo que no soy de las ramas humanidades, yo vengo de la ciencia, aunque en el fondo es otra forma de humanidad también, no es algo aparte, ¿no? Pero bueno, yo casi sería un atrevimiento intermedio, algo que no considero. Yo creo que mi aportación en este caso, si acaso, o mi expresar, expresar mi esperanza, que esa voluntad que manifiesta el doctor en el prólogo, donde dice que espera que en el futuro acercara poder ampliar el plantel de escritora, yo creo que cuanto antes mejor, porque yo creo que este tipo de obras son muy necesarias, aparte por el valor literario que tenga en sí, por lo que contribuye también al empoderamiento de las mujeres. Yo, mi papel aquí es, como director del Servicio de Publicaciones, renovar nuestro compromiso también con este tipo de actos institucionales. A mí me parecen muy importantes, me parecen actos que son normalmente entrañables y necesarios por muchas razones. Por un lado, porque nace un libro y eso, de alguna manera, merece una celebración, y este acto una celebración en sí. También porque, en cierto modo, también es un homenaje al autor que también lo merece. Y, finalmente, porque es un acto cultural en sí mismo con valor finalista por sí mismo. Por lo cual, yo creo que todo ello hace que, de alguna manera, este tipo de actos pongan un broche de oro a un largo proceso editorial que no termine todavía, que la labor que hace el Servicio de Publicaciones es una labor de acompañamiento en las evaluaciones en el proceso hasta aquí, pero ahora queda todavía un largo proceso. Los libros se descatalogan al cabo de diez años y, mientras tanto, el Servicio de Publicaciones tiene que estar contribuyendo a la visibilización, al posicionamiento, a la promoción del libro, que es una labor muy importante. Incluso, después de los diez años de vigencia, el plan que estamos llevando a cabo es de digitalización progresiva de los fondos que no estaban digitalizados de las obras para ponerlas en acceso a viento. Creo que también es una idea importante. Y yo, nada más, para terminar, pues, de alguna manera, volver a felicitar y dar las gracias a los asistentes, dar gracias al público en general. Y también querría, como yo sé que está en su casa o que no estéis presentes, dar un agradecimiento también, una mención especial a mi antecesor en el cargo, al profesor José Parchena, que yo creo que me ha dejado de dulce el Servicio de Publicaciones, ha hecho una labor encomiable y eso me facilita ese notar cuando he llegado. Yo, en ese sentido, pues, también le agradezco y le felicito lo que es su actividad. Y, además, si alguien más, a veces quiere intervenir, damos paso a que intervenga el público y lo hacemos un breve colóquio, ¿eh? ¿Os parece?